Decenas de habitantes del barrio 6 de la congregación de Ocosotepec, del municipio de Sotiapan, encabezados por el agente municipal Luis Octavio Orismendi Ramírez, manifestaron su inconformidad con la obra de banquetas y guarniciones, realizada e inaugurada por la administración del alcalde Rafael Hernández Hernández, pues está inconclusa y llena de desperfectos. Los pobladores aseguraron que las calles y banquetas son intransitables, pues están mal construidas, por lo que la comunidad no respalda que el presidente municipal haya inaugurado la obra sin tomarlos en cuenta, pues destacan que el Edil no los invitó al evento al que solo asistieron cuatro colaboradores del ayuntamiento, pues están a la vista los desperfectos de la obra. Las acciones del presidente municipal lo que está haciendo, porque de manera justa y razonable lo que él ha hecho no es correcto, de verdad. Y me sorprende porque es un profesor chafita, un profesor que no tiene educación, falta de ética profesional. Los vecinos aseguran que la obra tuvo una supuesta inversión de 2.6 millones de pesos tan solo en la calle Francisco y Madero y 1.5 millones en el barrio 8, con un total de 1.3 kilómetros. No obstante, sostienen que no hay un solo tramo en donde la construcción se encuentre en óptimas condiciones. ¿Y cómo va a ser posible hacer este trabajo cochinado? Está muy feo. Y mandan un contratista que no sabe ni la proporción del material que le pusieron al banqueteo. Ahora está todo partido, está todo abierto, ya otra masa o acerazo, estas banquetas se van a caer, se van a caer porque no pusieron doble guarnición. Simple, sencillamente rellenaron con tierra y mira ahorita con la lluvia se va a caer, entonces que voltea a verlo de manera urgente. La inauguración realizada por el alcalde tuvo un gran revuelo en redes sociales y en las publicaciones en redes que circulan, la administración municipal se atribuyó un logro más. Sin embargo, los afectados aseguran que las fotos y declaraciones que han circulado son falsas, pues estas fotografías son del arranque de obra, mismo que se llevó a cabo en el mes de abril. Hace un mes fuimos a platicar con el director de obra y ese día nos dijo, no, pues mañana vamos a mandar ingenieros para que lo chequen, para detallar eso, pero ya pasaron meses y nada, y ahora resulta que ya vinieron y ya inauguraron. Y pues la, ¿cómo se llama el detalle? Se sigue quedando. Destacó que ya han acudido al Palacio Municipal a solicitar audiencia con el profesor Rafael Hernández, sin embargo, este no da la cara, por lo que la población lo llamó a dar solución a sus demandas en los próximos siete días. De lo contrario, el pueblo de Ocosotepec se levantará, informó para Canal 6, Itzel Miranda.